Tengo miedo Tengo miedo de quererte De volver a fracasar No lo niego que me gustas No lo niego que me gustas Pero no te puedo amar Es por eso que jamás Ya no vuelvo a enamorarme Ya no quiero tropezar Y tener que levantarme Cuidaré mi corazón Sin tener que lamentar No lo niego que me gustas No lo niego que me gustas Pero no te puedo amar Tengo miedo de quererte Como ya quise una vez Si juré no enamorarme Mi promesa cumpliré Tengo miedo de quererte De volver a fracasar No lo niego que me gustas No lo niego que me gustas Pero no te puedo amar Es por eso que jamás Ya no vuelvo a enamorarme Ya no quiero tropezar Y tener que levantarme Cuidaré mi corazón Sin tener que lamentar No lo niego que me gustas No lo niego que me gustas Pero no te puedo amar 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 No te puedo amar No lo hago No te need Simplemente No te puedo amar Gracias por ver el video.